Un homenaje de ayer, un homenaje a un mes de que Jorge ya no está entre nosotros físicamente porque, como yo lo digo siempre, en nuestro corazón va a estar por siempre. Un homenaje que fue iniciativa de la agrupación Juntos Podemos, que es la agrupación que lidera a su hijo, Jorge Larraña Gavidal, en Montevideo. Y bueno, un homenaje donde estuvieron líderes de Alianza Nacional, como el senador Camí, el intendente Besos y el intendente Olivera de Paysandú. No me quiero olvidar de nadie, pero bueno, estuvo la vicepresidenta de la República, estuvo por supuesto el presidente del directorio del partido. Y fue muy emotivo, yo lo vi a través de las redes, pero fue muy lindo, cargado de emoción, porque para nosotros escuchar la voz de Jorge, que estaban pasando parte de sus discursos, es muy lindo, es triste, pero pensar que ya no está entre nosotros, pero también nos da esa fortaleza que necesitamos en este momento para seguir adelante. Porque sabemos que él nos dejó una enseñanza, que él nos dejó un legado muy importante, que debemos avanzar, que debemos trabajar mucho por lo que es Alianza Nacional, por lo que es nuestro partido, por lo que es el país, que bueno, ese es un gran legado que él nos dejó y debemos continuar por ese camino. ¿Cuáles son los planes de Alianza Nacional de aquí en Más? ¿Cómo es esta continuidad en cada departamento y este trabajo político? Bueno, hay una reestructura, ¿verdad? Hay una reestructura de Alianza que es natural, porque su fundador, su líder único, ya no está. Pero sí hay gente que lo acompañó toda la vida, que están, por supuesto, al firme, y en los distintos departamentos estamos también con las banderas de Alianza levantadas y juntos es la forma que entendemos que tenemos que trabajar. Por los ideales wilsonistas, por los ideales de la Rañaga, por nuestro país, por la descentralización, por este país del interior que la Rañaga siempre concibió de una forma tan importante y defendió la integración. Bueno, nosotros tenemos todas las ganas, toda la convicción, toda la fuerza enfocada en seguir por su camino y Alianza Nacional lo va a lograr. Yo lo veo muy bien porque realmente cuando todos estamos en el mismo sentido, con la misma fuerza, las mismas ganas, las cosas se logran.